Hola, soy el profesor Gorka Palacio y junto a Carlos Castaño, profesor catedrático de didáctica escolar de la Escuela Universitaria de la Universidad del País Vasco, hemos hecho esta presentación para los terceros encuentros de los servicios audiovisuales de las universidades españolas, Sabues 2002, celebrado en Madrid el 27 y 28 de septiembre. Bien, la presentación tiene el título de Guerra en el Audiovisual Web, Honestidad y Codec Libres para Universidades Libres Públicas o Privadas. También hablaremos de Aprendizaje Flexible en el Futuro, son 39 diapositivas. Bien, me gustaría dar las gracias a Mariano Cebrián y al Mundo de Software Libre, de GNU Linux, representado en su mascota en Tux, precisamente porque son dos figuras a recordar en el campo audiovisual, que es el que nos concierne en esta presentación y en estos encuentros de Sabues 2012. Gracias a Mariano Cebrián, el audiovisual ha adquirido durante los años una preponderancia y un estudio excelente en las universidades de todo el mundo, porque sus libros son internacionalmente conocidos. Y gracias a GNU Linux hemos visto que hemos podido hacer aplicaciones más compatibles, más estandarizadas y más servicios web. Bien, hablamos para profesores y estudiantes creadores proactivos, miembros de la web de escritura, lectura, o para servicios universitarios que vayan a crear contenidos mínimos dirigidos. Esa podía ser la reflexión y la pregunta que nos tendríamos que hacer. Es decir, estamos hablando de que tenemos que crear servicios para profesores y estudiantes directamente o servicios con programas más cerrados, dirigidos, digo contenidos mínimos precisamente porque no se puede comparar la creación de contenidos de la época antigua de la era Gutenberg, en la que pocos tenían acceso a esa edición de contenidos a la que nos trae la web 2.0. ¿Somos profesores y estudiantes 2.0 o producto de la época analógica? Esa sería la pregunta. Y con ella también a veces nos preguntamos, bueno, hablamos de MAMS en tiempo de crisis, estos servicios audiovisuales que se implementan en televisiones, facultades, etc. MAMS que realmente son caros. Hablamos de creación de contenidos desde servicios audiovisuales o de formar a profesores en sistemas de todo tipo, que es bastante diferente. Bien, vivimos en una época en la que tenemos APIs por doquier. Ahí tenemos, por ejemplo, las 270 APIs de vídeo correspondientes al audiovisual que abarcan desde YouTube, Flickr, Skype, etc. Y simplemente lo digo aquí porque esta noticia ha aparecido hace muy poco, la tuiteé y precisamente nos da a entender que la innovación está en la creación de mashups, de unir APIs unas con otras para crear nuevos servicios. Esa es la época que nos ha tocado. El estudiante y el profesor son ahora los creadores, los creadores que ponen vídeos en los canales educativos de YouTube o en otros servicios web 2.0. Y estamos también en la época de las aplicaciones. Vídeo en HTML5, aplicaciones para Android y iOS, como esta creada para una universidad, que tampoco me llevó gran tiempo. El HTML5 es muy potente y nos va a permitir hacer cada vez servicios más interesantes en ese campo, el campo del audiovisual. Porque ahora ya leemos, yo por lo menos así leo los periódicos con aplicaciones como esta, aplicaciones como Sight, Cite, que son revistas inteligentes. No tengo por qué recibir información que no me interesa, por medio de Cite yo puedo leer aquello en lo que estoy interesado. Y lo mismo pasa en vídeo con Vodio. Vodio es una aplicación, igual que Sight, una aplicación que nos permite tener una experiencia de vídeo muy adecuada, ya que también nosotros aquí vamos a poder elegir los canales que queremos recibir de información en vídeo y concentrarnos solamente en ellos. Eso es Vodio. Como vemos, este es el interfaz. Yo ahí tengo varios canales para recibir información vía RSS, tecnología, Apple, etc. Bien, ahora vamos a hacer un repaso a las tres épocas y formas de uso del vídeo para la web. Bueno, mirad, tenemos una primera época que parece que fue ayer, pero ya ha pasado tiempo. Fue la época del Windows Media Video, del streaming de VMV, que fue ASF, con ASX. ASX no son más que los metadatos, para que nos entendamos, ASF es el streaming de Microsoft, de la empresa estadounidense Microsoft. Esa fue una época oscura, una época llena de contradicciones y de intentar monopolizar el mercado con un formato que no era estándar. Luego nos llegó algo mejor, muy interesante, FLV, el Flash Video de Adobe, con sus extensiones SWF y FLV. Fue una época que todavía perdura, una época en la que teníamos que bajar los plugins, los usuarios. En ese aspecto quizás no era tan interesante. Y poco a poco los desarrolladores web vieron que tendríamos que pasar ya hacia un HTML5 con una opción de vídeo que no se fundamentara en el codec, en el formato de una empresa, en este caso de Adobe con Flash Video. Por lo tanto, el HTML5 va a servir para dar paso a otra época, una época nueva, en la que HTML5 se convierte en el rey. En cuanto a software libre en el audiovisual, recordemos que el software libre ha servido precisamente para apagar fuegos. Apagar fuegos me refiero a que ha creado aplicaciones que han servido para que todos esos problemas de incompatibilidades en Windows se vayan salvando y se creen aplicaciones cada vez mejor. Fue el caso del servidor Apache, un servidor lleno de remiendos porque ese es el significado de Apache, Apache Server, un servidor lleno de remiendos. No tiene nada que ver con la pluma que aparece de Apache, pero es así. El software libre utiliza esas metáforas. O como pudo ser el CCCP, que son las siglas, como sabemos, de la antigua extinguida Unión Soviética, pero que en software libre es un codec combinado, un paquete de codec comunitario combinado que sirve precisamente para que en Windows podamos ver todo tipo de vídeo en cualquier formato o codec o en la mayoría de los formatos y con los codecs que existen en este momento. Sirve precisamente para salvar Windows. El software libre hace aplicaciones, hace paquetes, recoge codecs para que todo sea más compatible. Por eso, todo el mundo que ha estado posiblemente en las reuniones de informática sabe que uno de los primeros programas que hay que insertar en un ordenador con Windows es precisamente el paquete de codecs comunitario combinado CCCP tan interesante que incluso incluye un reproductor de vídeo libre. Por ello, este tipo de herramientas como CCCP nos sirven para hacer más estándares el audiovisual, en este caso dentro de la plataforma de Windows o los diferentes sistemas operativos que corren bajo la plataforma de Windows. Bien, llegamos así, por lo tanto, como hemos dicho, al HTML5 en el que el software libre tiene mucho que ver ya que realmente el consorcio de las tres W que es el que pone los estándares en Internet le ha hecho caso al movimiento de software libre y tras unos cuantos años diciendo que FLV, Flash Video no tenía que ser el futuro teníamos que ir más allá al final nos vamos a olvidar por fin ya de los plugins de FLV y vamos a ir al vídeo con su propia etiqueta de vídeo etiqueta de inicio y de cierre como ven en la diapositiva dentro de HTML5 y eso gracias a YouTube y a Google. La guerra es de tres hay una guerra de tres en la que tenemos por un lado el códec H.264 tenemos por otro lado un fuego muy vivo con OJ Teora que es el fuego del software libre pero también hay otro fuego muy vivo y que está impulsado por Google y que es libre es el WebM tres códecs para luchar por reinar en ese mundo del HTML5 y ahí entran las empresas como no algunos piensan que detrás de H.264 no hay nadie si hay hay un pool de empresas un consorcio que ha puesto un dinero y que cobra unos royalties precisamente es el MPEG LA unos royalties por el uso de empresas intermedias de este códec H.264 Apple y Microsoft que se sitúan ahí a la izquierda como vemos y Google con su política siempre ya que somos muchos los que decimos que Google ha nacido gracias a Linux y es una empresa típica de GNU Linux apoyando una empresa que apoya al software libre y a los estándares y por ello ha hecho WebM un extraordinario códec Google apuesta por WebM y lo hemos visto precisamente con su gran aplicación del audiovisual YouTube en la que WebM se hace el rey bien Open y libres abiertos y libres son dos de los tres códecs que hemos dicho son WebM y Teora o GG OJ en Teora.org podemos tener información obtener información de todo lo que representa esta compresión de vídeo con incluso la posibilidad de ayudar a este proyecto donando dinero y WebM es el códec libre que tiene una gran calidad de compresión también se le llama VP8 es libre de royalties por lo tanto cualquier empresa lo puede implementar lo puede usar y cualquier usuario también no se le va a cobrar por ello en cuanto a calidad vemos que el mismo ratio de comprensión en las imágenes que vemos ahora en la de la izquierda está tomada está hecha con H.264 con el códec H.264 mientras que la de la derecha está con VP8 que es WebM de Google el códec libre de Google se ve que tiene más calidad para un mismo ratio de compresión a favor de WebM están por supuesto muchísimas empresas de las nuevas tecnologías ubicadas en todo el mundo precisamente porque ven que es un códec libre de mucha calidad más calidad que H.264 por ello ahora el consorcio o el pool de empresas ahora quieren sacar H.265 entonces por una parte es la calidad pero por otra también porque no tienen que pagar royalties como hacen con H.264 para implementar sus productos y ahí vemos todo este pool de empresas que están apoyando este códec libre de Google y que lo vemos en la imagen en cuanto a MPEG 4 parte 10 que es como también podemos conocer al códec H.264 porque no deja de ser formato MPEG 4 recordemos que una cosa es el formato y otra es el códec bueno pues en su época ha sido un códec muy interesante pero tiene ese gran problema el problema de la innovación para muchas empresas porque supone pagar royalties para el pool MPEG LA en el que están precisamente Apple y Microsoft de ahí que estas dos empresas estos dos gigantes de la informática Apple y Microsoft intenten establecer como códec estándar para HTML5 precisamente este formato este códec bien yo aquí les dejo HTML5 test punto com HTML5 5 con número test punto com todo seguido HTML5 test punto com que nos va a permitir a los desarrolladores saber o a los usuarios saber cuantos puntos alcanza en compatibilidad nuestro browser porque en la informática que aún tenemos tenemos también la móvil basada en aplicaciones pero todavía en movilidad en los browsers tenemos muchas incompatibilidades y conviene saber qué browser o qué navegador es más compatible con estas aplicaciones con estos reproductores con HTML5 y todas sus nuevas etiquetas aquí vemos un ejemplo lo he puesto con el navegador Chrome desde un iPad me da 360 puntos sobre 500 en compatibilidad HTML5 bien por lo tanto el tema de los formatos de vídeos o portados crea realmente zozobra a veces en muchos desarrolladores es muy importante tener claro cuál es el formato estándar cuál es el libre cuál es el abierto y cuál es el que vamos a utilizar pagando royalties o no aquí vemos en esta tabla de wikipedia escogida de realmente desde wikipedia HTML5 video en la entrada HTML5 video podemos ver los navegadores y su compatibilidad con los tres grandes codecs que acabamos de mencionar OJ Teora H.264 y ufmvp8 como vemos la diferencia es grande ahí vemos en la columna de la izquierda la primera los browsers o navegadores desde los navegadores de Android Chromium Google Chrome Explorer Conqueror Mozilla Firefox con sus diferentes versiones Opera Safari y Epiphany en web browser como vemos la compatibilidad de los navegadores que son de software libre es muy importante ahí tenemos navegadores abiertos o navegadores libres ahí tenemos por ejemplo el gran rendimiento que dan Epiphany Conqueror y Google Chrome y en cuanto a los reproductores HTML5 bueno pues últimamente estamos viendo grandes reproductores desde Sublime Video VideoJS Media Element JS SJS ya sabéis que viene de Javascript porque Javascript tiene ahora en este mundo HTML5 un papel preponderante un papel muy interesante ya que esa mezcla de Javascript con HTML y con CSS va a dar lo que es el futuro de este HTML5 como decimos bueno tenemos también ahí Proyector tenemos como hemos dicho Media Element .js cualquiera de ellos nos va a valer aunque tenemos que tener en cuenta todas sus características hay una comparativa de reproductores muy importante la he puesto aquí en la que se ve cada reproductor y las posibilidades que tiene de plugins de panel de administración de subtítulos de poner subtítulos y por lo tanto incluso también de convertir el vídeo en ese vídeo de HTML5 ahora voy a hacer una pequeña reflexión sobre el futuro de la universidad y el CMS que es la segunda parte de esta de esta vídeo presentación yo creo que hay un gran reto por crear contenido rico todavía no lo hemos visto en una explosión realmente importante y se empieza a ver algo ya sobre todo en universidades de Estados Unidos que están haciendo grandes aportaciones y grandes proyectos como ETX proyectos para implementar el futuro de lo que va a ser la universidad basada en contenidos ricos hay un reto también de crear servicios de formación para formadores y profesores creo que este cambio va a ser tan fuerte que realmente la formación de formadores y profesores va a tener que ser extraordinaria ya que los alumnos también crean los profesores tienen que hacer de guías tienen que formarse cada vez más el tercer reto es el reto por saber cuánto más va a seguir el modelo de conocimiento cerrado y con base textual la base en los típicos formatos PDF DOCX Open Document etcétera hemos vivido en una universidad basada en contenido textual en contenido en papel y pasamos ahora a lo digital y en lo digital está claro que el audiovisual cada vez tiene más preponderancia y por otra parte los LCMS también tienen que pasar hacia ese social learning hacia aprendizaje social tienen que cambiar tienen que basarse de un conocimiento cerrado a un conocimiento abierto o semiabierto y por lo tanto implementar nuevas funcionalidades con ello quiero decir que estamos viendo como CMS se están convirtiendo también en LCMS y los LCMS antiguos están cambiando hacia unas funcionalidades mucho más interesantes para profesores y alumnos los CMS están a la izquierda he puesto los tres principales en cuanto a uso que son WordPress Joomla Drupal y recordemos que estos CMS con plugins pues podemos hacerlos LCMS de hecho WordPress ya se está utilizando también como sistemas de contenidos para el aprendizaje y en cuanto a los LCMS típicos por poner tres ejemplos Moodle Sakai Camilo llevan diferentes tecnologías y como digo están apareciendo cada vez unos más interesantes pero recordemos también que incluso un blog un simple blog se puede convertir en un sistema de gestión del contenido educativo como hicimos una gran comunidad de profesores en edublog.org muchas veces pensamos que tenemos que poner grandes aplicaciones y aplicaciones simples como el micro blogging o como puede ser también el mundo de los blogs y de los wikis es suficiente para hacer grandes aplicaciones como decimos y así están apareciendo los grandes proyectos que son servicios que se lanzan desde la red y que producen nuevos tipos de universidades como peer-to-peer university peer-p2pu.org un servicio en el que se nos habla de esa universidad que trabaja colaborativamente entre profesores y alumnos para crear nuevas aplicaciones para crear nuevas formas de conocimiento social aprendizaje en línea aprendizaje hecho colaborativamente han aparecido otros grandes proyectos como Udemy en el que también he tenido la oportunidad de estar dentro de un curso cursos totalmente audiovisuales con más de 3.000 estudiantes haciendo cursos está cambiando la educación superior y Udemy es otra de las grandes webs que está marcando el futuro que está marcando un camino lo mismo que Udacity en el que como podemos ver en este en este screencast tiene un componente audiovisual muy importante ese es el interfaz uno de los interfaces ya vemos que el vídeo toma un papel preponderante tenemos que ir más allá de la universidad ir hacia nuevos servicios de enseñanza aprendizaje online en eso estamos y esperemos que dentro de poco podamos ver más innovación gracias a todos esos desarrolladores de HTML5 y de aplicaciones en LAMP en Ruby on Rails en todos los lenguajes máquina en todas las aplicaciones LCMS que poco a poco están haciendo del aprendizaje a distancia algo más fructífero tanto para el profesor como para el alumno gracias por su atención nos despedimos Gorka Palacio y Carlos Castaño esta ha sido la presentación guerra en el audiovisual web hemos hablado de tres codecs hemos hablado también de honestidad y codec libre para universidades libres tanto públicas como privadas de ese aprendizaje flexible en el futuro aprendizaje flexible porque cada estudiante podrá aprender desde cualquier punto de la tierra donde esté gracias a internet y gracias a los contenidos ricos audiovisuales mapas conceptuales webquests etc nuevas tecnologías para una nueva educación superior odi addictores no 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 Gracias.